El trago de dos Tragos que me bebo y que me vivo Tiento rojo y soltar mi dor Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ Nuevamente desde el sótano Underground Mundialista Crew Y en el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción A un tema de Sarif Sarif el increíble Artista Español, para mí Está dentro del top 5 de mejores Escritores Raperos ¿Qué son escritores rapeos? Bueno, la reacción De las 400 y no sé cuantas Lo expliqué Está el rapero Y está Y está también El que Escribe Y que le hace volar Con la mente Bueno, esas son las escritores raperos Esa gente que La rompe Ahí está Dentro de ese top 5 Si mal no recuerdo había mencionado a Nach Había mencionado a Shellaz Shellaz Así que Dentro de eso también está Sarif También está Rafal Chovsky Son Gente que Escribe de una manera Increíble Y A ver Para mí está También Canserbero Creo que Hasta donde tenemos Registro de todo su Material No creo que si no Hubiese pasado Lo que sucedió Creo que también Hoy estaría Dentro de este Top 5 Actualizado Por así decirlo ¿No? Sarif En el fondo Del vaso Del vaso Es del disco De inmensidades Es un disco Pero increíble No me canso De escucharlo No me canso De escucharlo Yo sé que una vez Sarif Hice una 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 reacción Y reaccionó A mi video Hizo un comentario Sarif Si estás viendo esto Gracias por tanto La verdad que Gracias por tanto Y Cuento una anécdota Una vuelta Una persona Me Me pidió Así Un poco de De hip hop Pero distinto ¿No? Que Que No el clásico Boom Up Así como Boom Si no Algo más Más chill Más tranquilo Más que De reflexión Y le recomendé Sarif Y la verdad que Quedó Súper contento Con esto Es un artista Que realmente Admiro muchísimo Por su forma De escribir Por su forma De razonar Y por su forma De expresarse La verdad que Ahora van a conocerlo Si no lo conocen Lo van a conocer ahora Y van a Van a entender Todo esto Que les estoy comentando Bueno Acá está En el fondo del vaso Canción del disco Inmensidades Lo podés escuchar En Spotify Y el resto De las plataformas Bueno Acá está escrito Por Te dice ¿No? Sabí Producido Mezclado Por el gordo Del funk Increíble El gordo Del funk Vieja escuela Amigo Y dar Por Lucho Esparcia Lucho No vas a decir ¿Dónde lo saca? Lucho Es El guitarrista Que está En Es como Unplug Que hace Sarif Con Morgan En Rosales Se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Ahora Está buenísimo Búsquenlo También Pero está ahí Que están Con Con Ocaras secas También Y bueno Hay un Hay un Tecladista Que también Hace parte Del bajo Hay una Una chica Con una Plauta También Increíble Bueno David Sancho Justo Mirá Las teclas Cruzado por el estudio Dirigido por Perfecto Y seguí A Sarif En las distintas Redes Bueno Increíble Buenísimo Espectacular Diría El tema Es buenísimo El tema Lo escuché Voy a ser franco Porque ya me Escuché el disco 42 veces Más o menos Pero No vi el video Y a veces Cambia mucho O te ayuda A terminar A interpretar Mucho La letra Así que Vamos a Abrir acá Y vamos a darle Play Ando peleado Con la realidad Me pesa demasiado Esta inseguridad Acércate a mi Boca y quítame El disfraz Y me curas El invierno Me esclavo De la noche Y su hospitalidad Conozco las espinas De la soledad Recorro las esquinas De cada ciudad Ya sé que nada Es eterno Busco medio gramo De felicidad Justo en mitad De la luz Y de la oscuridad Sé que el destino Se parece a la casualidad Pregúntale a mi cuaderno Pregúntale a mi cuaderno Preciando siempre Acuestas con esta ansiedad Si solo entre sus piernas Hayo mi verdad Si escribo Para endañar A la fatalidad Entre el cielo Y el infierno Y en el fondo Del vaso Puedo ver Una cicatriz Todos esos trenes Donde nunca subí Los besos Y los versos Que jamás escribí Mientras Muy borrando los pasos Que he dejado detrás de mí Para que nunca más ya me consigan salir Todos los errores Que yo ya cometí Y es que ya no Ya no Ya no Murió de las cosas Que prometí Y es que ya no Ya no Ya no Soy todos los fallos Que cometí Y es que ya no Ya no Ya no Murió de las cosas Que prometí Y es que ya no Ya no Ya no Soy todos los fallos Que cometí Bueno, vamos a hacer una primera impresión La primera impresión es justamente Analizar un poco lo que venimos escuchando Trato de hacerlo siempre en la mitad del video Más o menos el EP La poesía con la que escribes es increíble Y es muy loco Y te invito quizás Que hagas este ejercicio El tema lo escucho montones de veces La verdad que lo escucho montones de veces Pero a ver el video Es otra cuestión ¿Por qué? Porque no es lo mismo Yo te diga La verdad que el video está muy bueno La verdad que lo recomiendo La verdad que el video está muy bueno Te lo recomiendo por la gesticulación Por la forma Esta actuación Que hay dentro del video Le da otra connotación Créeme que no la puedes percibir A través del audio Si interpreta la letra Si la poesía Y si para él llega Y alguna frase te marca Pero si encima viene acompañado De gesticulación De expresión corporal Créeme que es Otro Como te llega Y la gesticulación a veces Te termina de marcar ciertas frases Que por ahí en su momento No fuiste No prestaste atención Por así decirlo Así que la verdad que No te digo que es otro tema Pero la verdad que Me cambió muchísimo La perspectiva Del escuchar solo el tema A escucharlo y tener un video Es súper simple Para lo que es el tema Tiene que ser esto Un poquito más Un poquito menos Pero esto es Lo justo y necesario Así que Vamos a seguir disfrutando De De este tremendo tema Y este muy buen video Ya Dice No siempre las promesas Que hice las mantuve Pero supe compartir Todo aquello que tuve He sido el fuego rojo Que baila y que sube El humo del cigarro Que sueña ser nube Y en este mundo Cabe todo aquello Que imaginas Pues hay gente de verdad Y hay gente de mentira Hay quien baila solamente Para que le mire Y hay quien baila solamente Cuando nadie mira Y en el fondo del vaso Puedo ver una cicatriz Todos esos planes Donde nunca subí Los besos y los versos Que jamás escribí Mientras Muy borrando los pasos Que he dejado detrás de mí Para que nunca más Ya me consigan salir Todos los errores Que yo ya cometí Y es que ya no Ya no Ya no Murió de las cosas Que prometí Y es que ya no Ya no Ya no Soy todos los fallos Que cometí Y es que ya no Ya no Ya no Murió de las cosas Que prometí Y es que ya no Ya no Ya no Soy todos los fallos Que cometí Que buena amigo Y es que ya no Y es que ya no Y es que ya no, ya no, ya no Y es que ya no Y es que ya no, ya no, ya no Y es que ya no Y es que ya no, ya no, ya no Bueno, les sugiero escuchar el disco de Salir Es tremendo Una particularidad que es para quien sigue y conoce el artista ¿No? Porque si no para vos es un video más Por así decirlo En esta última parte cuando está acá Me hizo acordar a otro video que tiene Que fue el que yo reaccioné Que fue el que él me comentó el video en su momento En realidad lo estrenó Y yo en su momento me metí todavía por Twitch Y hice el streaming del estreno en vivo de ese video Y después lo hice fuera del vivo La reacción Y bueno Y justamente esto es parte de un video Esto es parte de otro video Que arranca Esta es la camiseta de Colombia Que yo dije, uh, que bueno que tenga la camiseta de Colombia Y hasta le dije a ver si en el próximo video Seguirá con una de Argentina En ese video Este es el otro video también Entonces está buena Esta recopilación de tomas De otros videos La verdad que es muy Muy Original Realmente Vamos a buscar alguna imagen Esta del fondo negro La verdad que me parece algo muy Muy original realmente Una que esté A ver con Lucho En un exterior En un banco Después en un camino Y después una recopilación de tomas de otros videos Pero me parece Muy Pero muy simple Y me parece que es muy acertado para el tema Por su mensaje Y por lo que cuenta La verdad que me parece algo muy Muy bueno realmente Y muy completo Así que Así que Nada La verdad que Muy conforme con Con esto La verdad que Es lido Que te pueda Creo que esa es la diferencia Y por eso digo a veces que Los videos que Tienen letra Pero tienen mucha Superposición Imagen Así como mucho Como que te hace a veces Perder un poco Y acá Es simple Minimalista Pero justo Y acorde para Para la letra y el video Así que La verdad que Me gustó mucho La verdad que me gustó mucho Y me parece que Está muy bien La ejecución En todo su Su contexto Así que bueno Nada gente Voy a pasar a despedirme Pero antes de eso Te voy a dejar Las redes Están por acá Tienes que escanear Con el celu Si no tenés Para Si tu celu no es apto Como el mío Te bajas una aplicación Y te escaneas El código Y podés seguirme En las redes Así que Espero les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Realmente me pareció Algo muy Pero muy Muy lindo De ver Y muy agradable Al Al oído Y más aún Bueno Con Con esta gesticulación Esta expresión Que Que te pone Como impronta Sarif Así que nuevamente Muchas gracias Por 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 este material Espero gente Que lo hayan Disfrutado Recuerden Suscribirse Recuerden Compartir el video Y no se olviden De arrobarme Me llenarme Y etiquetarme Si Gente Sin más Me despido Mi nombre es SMC 1100 MDQ Desde el Sotano Underground Mundialista Creo Nos estamos viendo En otras Cuídense Mucho Les Hey Check Hey Check Todo va a pasar La motel De hecho La 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 Estrago De los Tragos Que me Bebo Y que Me Vivo Tinto Rojizo El Termidor Con el Que Activo Ansioso De Correr Persiguiendo El Destino Y si Amigo Con Escabio No Atino Me De Amotino Despodrigo Sin principio Honesto El Sentimiento Que Llevo Y Siempre Represento Un Tico Rojo Dame Y Ya Me Pierdo Humanojos De Uva Y Como Siempre Me Entretengo Igual El Carcajada Ya No Me Puedo Parar Despergo En Mi Cuaderno Ya No Me Puedo Callar Gen Gen Hermano Igual Da Pa' Celebrar Se Entiende Que Destine El Gen Etiner Si Me Vuelco Encinto Que Nadie Se Aproxime Oíste Suena Novecento Esto Me